Ya señora, señora, Denise Calafi, bienvenida. Eres un adorado, que alegría verte, verte bien. Oye, ¿qué es la canción la escribiste en el papel de una bolsa de pan? Estraza, papel estraza. ¿Pero qué estabas pensando? No, no estaba pensando, la canción surgió, empezó a surgir, la letra, la música, y la letra, y la letra, entonces no tenía dónde escribir, y era la cocina, encontré la bolsa de pan, un papel estraza, encontré la cocina, vamos a escribir, y escribí la letra. Denise Calafi nos acompaña esta noche para invitarnos a un concierto. Quíreme más. Quíreme más. Quíreme más, Denise. Quíreme más, Pepe. Por favor, dime, ¿qué diablos vienes a hacer después de ocho años de estar aislada? ¿En dónde? Hermitaña. ¿En dónde? Me decías hace un momento. Isla de Holbox. Viviendo en una isla como del National Geographic Magazine. Sí, sí, mexicana esa isla, una de las diez islas más importantes del mundo, la tiene México. Y ahí vivo yo, qué suertuda. Tú eres ya una especie de símbolo de Holbox, ¿no? Porque tienes mucha actividad con la gente. Sí, me encanta, me amo, todos participamos, es una comunidad maravillosa, una gente luchona, que lucha contra todas las cosas, y una isla bella, todo el mundo se ayuda, no hay ladrón, duermes con la puerta abierta, si viene un ladrón se toca una campana, el pueblo baila o lincha, o sea, es espectacular. Bueno, ahora vienes a México. Vengo a México. Vienes a Lunario. A Lunario. Invítanos a tu concierto. Sí. Primero te invito, Pepe, y invito a todo el público maravilloso, ese público que extraño, porque volver a ver a ustedes ocho años después es como volver a ver un gran amor de la vida de uno. Haz de cuenta que hace ocho años no veo ese gran amor. Y entonces voy a encontrarlo el 31 de octubre a las nueve de la noche en el Auditorio Nacional, en el Lunario del Auditorio Nacional, un concierto que será lleno de emoción, lleno de viajes al pasado, al futuro, a lo que estoy haciendo ahorita, a muchas historias. Obviamente, todos te conocemos de hace muchísimos años. Yo he sido un admirador tuyo a lo largo de la vida, desde que te identificamos. Estamos hablando de los años ochenta. Ochentas. Fuiste un fenómeno, un golpe tremendo. Bueno, esta canción de señora que ya te hartó, es como la canción del rey al rey de España. Tú sabes que un día fui a hacer una colonoscopía y al entrar tocaron esa canción. Y yo digo, no vuelvo, o sea, por favor. Pero ese es el himno de las mamás. Vamos, no hay días de mayo sin señora, señor. No me diga. Y además, alguien me decía, Denise, no te hartas. Yo digo, no. ¿Quién tiene la suerte de tener una canción como esta, que va a quedar después que yo me vaya? ¿Y quién tiene la suerte de ser la inspiración de los memes en mayo? Los memes maravillosos que yo amo tanto. Uno que me descongela, otro que me hace parecida al Fernando de Maná, el otro que me pone como coco. O sea, esos memes han sido mis mayores promotores. ¿Fue un arranque de nostalgia y de amor por tu madre? ¿El haber confiado esta canción? Fue una confesión de lo que representa a mi madre. Mi madre es una guerrera. Todo lo que está ahí me quedé corta. Mi madre es una batalladora, luchadora, una mujer que una vez me dijo, yo no te hice para que saliera corriendo al primer espanto. Entonces, es... Es todo tu ángel de la guardia. Es mi ángel de la guardia. Además, es una madre, ¿no? La mamá. O sea, la mamá tiene ese valor. Ese valor maravilloso. ¿Y por qué la dejaste? ¿Por qué te viniste de Brasil a México y te volviste brasicana? ¿Cómo es brasicana? Brasicana. O mejileira. Es más, el nombre de mi próximo proyecto se llama Mejileira o Brasicana. Que es una mezcla de la cultura brasileña y la cultura mexicana. No es una fusión. Es una mezcla de culturas. Fantástico. Y voy a dar una muestra de esta muestra el día 31 de octubre en El Lunario. ¿De ese concepto? De ese concepto. Porque tú manejas eso, concepto. Concepto en tus mensajes. Así es. Me gusta mucho que le entras a la balada pop, pero también le entras a las rancheras. Nada más te faltan los narco corridos. Eso no me gusta. ¿Por qué? Ya te voy a explicar. A ver. Porque a mí todas las canciones que inducen al sexo me parece extraordinario. Porque sin sexo nadie puede vivir. Y además los niños de 13 años de edad, a 14, están despertando su sexualidad de 12 a hora. Entonces necesita tener un mercado, unos cantantes que enseñen las chichas, que enseñen los muchachos ese cuerpo divino. Es normal, está bien, está bien, está bien ese mercado perfecto. Todos los mercados y todos los géneros me parece genial. El narcotráfico, el narcotráfico no nos interesa, pero los narcos corridos, ¿qué proponen? ¿Qué dan? ¿Qué dan a la música? ¿Qué dan a nuestra historia musical, a nuestra filosofía, a nuestra letra? ¿Qué aportan? Vivimos en un país democrático y espero en Dios que siga así por mucho tiempo y en Brasil también, pero por eso no se pueden prohibir las canciones ni se pueden prohibir los narcos corridos. Pero ustedes los medios de comunicación, ustedes que me están oyendo, tienen que prohibir de estar poniendo en el aire ese tipo de canción. Lo escucha un niño de dos años, de tres años, de seis años, de siete años. O sea, es su responsabilidad. En un país democrático solo puede haber censura a través de la conciencia. Entonces sí, los medios son los que tienen que frenar la promoción de ese tipo de canciones. Tú, Cero, entonces no te metes con ese tema, pero sí con todos los temas de profundidad, de amor, de sexo, de sensualidad. Comprendo todo esto. Y puede ser en Ranchero o puede ser en lo que quieras. Y en Samba Ranchero también. ¿Sí? ¿También? Sí, puede ser. La música es un vehículo, es una barca donde tú transitas tu voz y transitas tu mensaje. O sea, la música es maravillosa en cualquier género. Por ejemplo, en México ustedes están teniendo una música joven extraordinaria, como cantantes como Natalia Lafourcada, que es extraordinaria. 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 Entonces la nueva generación musical con ese tipo de compositores es extraordinario. O Elena Rose o entonces esta niña García. O sea, todo ese nuevo movimiento joven es fabuloso. Pero ¿dónde quedan esos grandes padrinos que fueron tuyos, como el queridísimo admirado Marco Antonio Muñoz? Juan Gabriel. Juan Gabriel, Marco Antonio Muñoz. ¿Sabes que fueron los primeros que fueron a verme? Roberto Carlos, tu paisano. Bueno, todos ellos están haciendo cosas, están ahí, son nuestros... Realmente siento mucha falta de Alberto. Te apreciaron mucho a ti cuando empezaste, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos todos iban al Estelares en aquel entonces que había un barrio, un lugar, un fiesta americano, el Estelares... Pues sí, entonces éramos muy jovencitos, entonces era una maravilla. Marco Antonio Muñoz estaba, estaba Lucha Villa, iba Juan Gabriel a visitarme, Lupita de Alejo, grandes, los grandes de México. Pues tú eres una grande. Bueno, ellos, ellos fueron mis padrinos. O sea, es imposible. Yo creo que, mira, a mí me gusta que tú lo digas. Yo solamente creo en los grandes cuando lo dice otra persona. Cuando lo dice uno mismo, deja de ser grande. Se convierte en vituperio. Exactamente. Denise Calab, te agradecemos mucho que hayas venido a invitarnos a tu concierto Quiere Me Más. Repíteme, Lunario. Lunario. El día 31 de octubre, 9 de la noche. Exactamente. Lunario, 31 de octubre, 9 de la noche. Tenemos una cita tú y yo para vivir una noche llena de emoción, llena de pasión, llena de nostalgia y llena de alegría. Denise Calab, rompe 8 años de silencio. Rompó. Que has estado muy activa porque sigues escribiendo canciones. Sí, claro que sí. Y claro, las interpretas y demás, pero insisto, 8 años, había una laguna, te habíamos perdido la pista. Era importante, Pepe, pero ahora yo realmente ya no me voy a osentar tanto. Hay muchas cosas que quiero decir, muchas cosas que quiero cantar, muchas cosas que quiero mostrar a la gente para compartir con ellos mis inquietudes de este mundo tan extraordinariamente raro que estamos viviendo. ¿Sigues inspirada? Muy inspirada. Y ahora, más inspirada por ver tanto amor de parte de ustedes, los medios, conmigo en este regreso a la Ciudad de México, en este regreso a los escenarios. Dejaste huella, dejaste huella, pues como no. Pero gracias, mi Pepe Adorado. Gracias a ustedes, gracias a los medios, gracias a esta empresa, a Fórmula, a Radio Fórmula. Todos ustedes tan queridos. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que me han seguido en esta temporada. Los espero el 31 de octubre a las 9. La única manera que sé de decir gracias es cantando y dando lo mejor de mí. Gracias a ti por estar con nosotros y tomarnos en cuenta. Gracias, te quiero. Te admiramos mucho. Gracias. Buenas noches, Denise de Calaf. Nos permite una pausa muy buena.